¡Aguas! 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 ¡Pero párselo para decir! ¡Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino! ¡Y que te sientas mujer solamente con mi! ¡Cuidado hombre! ¡Qué ganas de traer esas portero hombre! ¡Hoy tengo ganas de ti! ¡Hoy tengo ganas de ti! ¡Espera que estas en el suelo! ¡No los tuve verdad! ¡Requilízatela con tu inquieto! ¡Que a chicos vuelan de buenos papá! ¡Tienes buenos papá! ¡Es muy bueno! ¡No! ¡Hoy tengo ganas de ti! ¡Sin zapatos! ¡Sin zapatos! ¡No! ¡Yo puedo estar muy chompes! ¡Ravilánimo! ¡Mírate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué portero! ¡Qué bárbaro! ¡Y empiezas cuando Sánchez! ¡Ni que nada! ¡Hoy tengo ganas de ti! 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 ¡Quiero apagar en sus labios las 3 de mi alma! ¡Miren nomas que estilo para jugar su gol al mundo por teléfono! ¡Sí mi amor! ¡Que llevo los tomates! ¡Hoy está ahí voy! ¡Ese me ha hecho un gol! ¡La mejor M.M.M. ¡Espacito! 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 ¡Qué intenso este papilo! ¡Venga hasta yo estoy subando! ¡Papiros ejercicios! ¡Egarra el salto hombre! ¡El patito es rodando! ¡Miren nomas! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡En este lado! Amigos, primero, eso de mí